Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a contar cuatro ejercicios que les van a servir para la zona de los ojos, para despertarla, para abrir un poquito más los ojos, para que se minimicen las bolsas que a veces se forman debajo de los ojos y las ojeras. Entonces vamos a empezar con las manos limpias, la cara limpia, de pronto se ponen un poquito de gotas de un aceite, como me acabo de poner mi aceite de Ari Street con CBD, de CBD. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Van a empezar en el centro de la frente, se van muy suavemente hacia afuera. Ese ejercicio lo pueden hacer por 20 veces. Este ejercicio lo que va a hacer es relajar los músculos de la frente a la vez que está activando la circulación. El segundo ejercicio que les quiero traer hoy es uno que nos va a ayudar a abrir los ojos, nos va a ayudar a enseñarle a los ojos a moverse o abrirse sin arrugar la frente. Y lo que vamos a hacer es que vamos a traer estos dedos aquí, los índices, estos los ponemos muy suavemente. Y los índices los vamos a presionar hacia abajo y hacia afuera, una presión media, y vamos a abrir los ojos tratando de levantar las cejas. Y vamos a contar hasta 10. Respirando, inhalando y exhalando por la nariz. Esto hace que los ojos se acostumbren a abrirse sin engancharle el músculo del ojo. Y eso lo pueden repetir tres veces. El tercero va a ser un masaje. Con estos dedos van a hacer este masaje alrededor del ojo, sobre todo el músculo orbicular. Este masaje con una presión, aquí lo hacen con una presión media, está haciendo un drenaje, está también haciendo una estimulación de la circulación, y por ende nos está ayudando para formar colágeno y éste. Y pueden hacer ocho círculos hacia un lado y ocho círculos hacia el otro lado. Y el cuarto es uno que me va a ayudar también a esta parte de la boca. Entonces, ojo, manos, dedos, índices aquí, puestecitos. Y ya, van a hacer una O larga, sin inclinar la cabeza hacia atrás. Lo que van a hacer es levantar los ojos y parpadear lo más rápido que puedan durante 30 segundos, de la siguiente manera. Y ya, van a hacer una O larga, sin arrugar la frente. Inhalando por la nariz, exhalando por la nariz. Y eso es todo el puro. Un abrazo, nos vemos en la próxima.